Quieres resolver todos los problemas en tu vida, entonces, tú necesitas... Las tazas de plástico para fiesta. Es verdad. Las tazas de plástico duran mucho. Son bien para reciclar. Ayúdame a salvar al mundo un taza cada día. Usa la misma taza una y otra vez. Pero nosotros recomendamos que usted use la taza no más de una semana. ¡Es verdad! Estas tazas de plástico son para fiestas. Las tazas reúnen a la gente. ¡Mi taza favorita! ¡Yo también! A nosotros, nos encanta que las tazas nos reúnen. Puedes comprar las tazas en un paquete de cuatro. Otro. ¡Veinticuatro! O si que él, paquete de cuarenta. Mira, las tazas para la fiesta son de trescientos. Quizás solo doscientos cincuenta. ¡Mira qué fácil! ¡Pámonos el pequeño precio de quince pesos! ¡Sólo quince pesos! ¡Sólo quince pesos! Nosotros queremos que usted compre ahora. Es una ganga. Compralos ya. Compralos ya. Compralos ya. ¡Cómpralos ya! ¡Csacrán! ¡Cómpralos ya! ¡ MOOpralos ya! ¡Síacrán! Me encantan las tazas. ¡A mí también!